Muy buenas a todos, yo soy Carcefacar el suegra para los de Twitch, estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal. Como ya lo vieron en el título de Miniatura, tenemos el anuncio de una banlist, nuevas cartas, una nueva estructura, todo anunciado para salir próximamente. Y siendo sincero, pues ya era hora que anunciasen algo en el Master, porque ya se iban los nuevos sobres y era como muy extraño de que no se anunciase nada nuevo. Pero, en fin, vamos a comenzar viendo lo que más nos interesa, una nueva banlist, implementación. Madre mía, yo no la había visto hasta grabar este video. Básicamente, solo se me limitaron a la Uncharted 3, no puede ser. Bueno, yo entiendo que sea una banlist preventiva, pero... Madre mía. Ok, ahora sé por qué... Yo no lo había visto. Hasta antes de grabar este video me habían dicho que... Oye, Sefra, la banlist es una caca. Y pues, ¿qué te digo? Las únicas cartas que... ...movieron, por así decirlo... ...es la magia. Ay, Dios. Esta es la carta que incluso ya aparece reflejado. Me parece bastante increíble. Espera, ¿dónde está mi cámara? Ahí está. Me parece bastante increíble, te lo juro, de que... Solo esto. Yo entiendo que el adventure ocupa esta cosa y esta cosa... Y que, pues, se limite para que no salga roto, pero... Hay gente que a lo mejor esperaba una ban... Me incluyo. Una banlist un poco más llena de cosas. Pero bueno. Nada más hicieron eso y ya está. La nueva estructura del Dragon Maid. Ay, Dios. House of Dragon Maid, Dragon Maid Shin Ho, Dragon Maid Hospitality. UR... Ah, mira, al menos viene el Geratic ahí. Y el Dragon Mirror. Incluye cartas buenas dentro de lo que cabe para los dragones. Por lo que se ve, viene completa la estructura, ¿eh? No está mal. Luego, un nuevo Selection Pack is here. Julio 10, Selection Packs. UR... What... Ah, la madre es. Madre mía, las URs, ¿eh? UR Water Enchantress of Temple. Por ejemplo, esto, vaya, es esta carta, la muy popular. Tipa esta, que con esta... Ay, Dios, es que los Adventure Token. Prepárense, porque cuando salgan, van a estar hasta en la sopa. Si ustedes creían que DPE era alguien que... Problemático, porque iba a estar en muchos decks. Pues lo mismo va a pasar con el Adventure Token. Lo vamos a ver hasta en la sopa. Vienen los Flow Wanderers. Flow Wanderers and Snow. También viene la Evil Twin, Troublesoni, el Magic Fiend, el Gunkan, Su Ship, Uniclass, Super Dragnaut. Ok. Cartas que tenemos confirmadas, entonces, serían... Primero, esta de aquí, que es el Flow Wanderers. Ahí está la carta nueva. Flow Wanderers and Snow. Para quienes no sepan lo que hacen los pajarillos estos, realmente la función o la forma de jugar este deck es a generar control. Una vez por turno, mientras tú controles esta carta tributada, tú puedes hacer hasta 3 normal. Aunque esta realmente no es una carta que se utilice a muchas copias. De hecho, creo que hay versiones que juegan uno o ninguno, si no estoy mal. Pero bueno, puedes hacer 3 normal. Sumo 2 sets, no 1. Mientras esta carta está tributada en la zona de monstruos, si tu monstruo ataca a un monstruo en defensa... Bueno, perdón. Si un monstruo ataca a un monstruo en defensa, inflige daño de batalla a tu oponente. Durante el turno del oponente, efecto rápido, tú puedes remover una carta de la mano. Cambie todos los monstruos invocados de una manera especial. Que el oponente controle a defensa boca abajo. Eso es todo. No hay más. Ya. Pero, espera, 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 espera. Esto realmente tiene que ser complementado para que entiendan un poco más cómo funcionan estos pingüinos. Bueno, realmente no son pingüinos, son pájaros de otras cosas. Mira, aquí tienes otro. Flow Wanderers and Emperes. Si esta carta es Tribute Summoned invocada por tributo, tú puedes añadir un Magia Flow Wanderers o trampa del deck a la mano. Entonces, inmediatamente después de que el efecto resuelva, tú puedes hacer un Normal Summon de un Monster. Mientras esta carta tributada será zona de monstruos, tu oponente no puede activar efectos de monstruos invocados de manera especial. Que el controle en ataque una vez por batalla durante el Damage. Si esta carta batalla, a un monstruo lo puede tener efecto rápido, tú puedes remover una carta de la mano. Ese monstruo, el ataque y la defensa se vuelven la mitad hasta el final del turno. Este sí es un pingüino, por eso es que pues vaya. Ay, madre mía, los Flow Wanderers. Estas cosas, en contexto, les voy a hacer una guía. Este, parecen una versión más potente que True Draco, sinceramente. Es que, yo creo que es con... más lo puedo comparar con True Draco, eh. Pero bueno, ahora, lo demás que viene, viene el sincro de los Magiky. Realmente, ya le hacía falta a Magiky ahorita mismo. Es un deck que no es ni siquiera por asomo jugable. Pobrecito, si se mete en el PvP, la agarran, pero como que sí. No, hombre. Con el sincro y si viene el monstruo de efecto, pues ya puede empezar a hacer algo el deck. Aunque no visualizo a Magiky como algo competitivo, es divertido, al menos eso tiene. En cuanto al Sushi, pues nada que decir. Es un barco hecho de Sushi. No requiere más. Creo que es la mejor explicación que alguien puede darle a un deck que, madre mía, es de lo mejor que hay en el mundo. Pepe, en concepto, claro está. Y por último, llega la Evil Twin Troubled Sonic, que es el Link 4 que les hacía falta. Lo cual viene tarde, sinceramente. Tiene que haber llegado antes. Es una forma en la que tiene como mejorarse más el deck. Y yo creo que ya, te digo, ya era hora porque ahora el deck ya puede ser muy relevante con esto. No sé si será lo suficiente para meterse como competitivo, pero sí es cierto que Evil Twin necesitaba esta carta. Por cierto, esta es un poco como expected cards que tienen en Master Duel, donde hay cositas que puedan que salgan. Sabemos que hay cositas que, por lo que ya conocemos, lo Sushi, lo Adventure, pues lo Flow Wanderers son cosas que muy probablemente lleguen. Vaya, Flow Wanderers, Flow Wanderers, Flow Wanderers, Gunkan Sushi. Esto ya es del Adventure Token, esto es del Gunkan, Adventure Token, Flow Wanderers, y pues así. Ahora, me hicieron una consulta sobre si ya con saber que vienen estas cartas, que de hecho ya pueden algunas personas ver en la Google Play que aparece ya el anuncio de los sobres. Y a mí me sorprendió, de hecho pinche Google Play como se le filtran las cosas o lo anuncian sin querer, qué sé yo. Pero me consultaron sobre si vale la pena, y siéndoles completamente sincero, yo aconsejo que deberían de tener lo Adventure Token. Si bien es cierto que le acaban de pegar a esta carta, vaya, yo aconsejo bastante que tengan las cartas Adventure Token. Es un engine genérico que puede ir en muchísimos decks. Y lo que hace, madre mía, es que te digo, es como un DPE, vaya, pero hasta cierto punto, incluso en algunas ocasiones puede ser un poco más versátil. Pero bueno, por cierto, sabemos que Refinet Blade se va a ir, ojo a esto, 23 horas del 10 de Julio, esta es la hora del Salvador, así que verifiquen la hora en sus países. No hay mucho más que hablar, no hay más Bandis, tristemente. Pero bueno, eso ha sido el video sobre las noticias de Master Duel, espero que el video les haya gustado, ya saben que pueden verme en la plataforma morada, yo estoy ahí todas las noches jugando cartón digital. Nos vamos a ver en un futuro directo, un futuro video, hasta la próxima, adiós.